¡Vale! Vale... Ficimos un juego, para que juguedes a los tres, un juego pensando sobre todo en Marcos. Un otro, adaptado para ti. Un personaje atlético. Adaptado. Peléjado para mí. Sí. Viral seas limitación. Normal, ¿vale? ¿Vedese a este panel que hay aquí? Mirad ver los tres, porque voy a desechar los tres. ¿Vedese a este panel que hay? Hay un panel, vale. Detrás de este panel hay una cama elástica. Una cama elástica de saltar, ¿vale? Vale, entonces, hay que adivinar palabras, acción, vendonos por los gestos que fagades detrás, pero solo si vos vais ver a cabeza asomando por arriba, a cabeza como muy. A Marcos no creo. No, porque esta cuestión de saltar. Pues a ver ti que vas a hacer cuando saltes. Pues igual se me salen. O xogo es el siguiente, hay un minuto, un minuto para saltar ahí, iramos poniendo os compañeros las palabras que son, palabras o acción, hay un minuto, y teñen que adivinar as máximas posibles, los que están aquí. Cantar más adivinen, más puntos levas. ¿Quién leva puntos? No sé, no me explico. Puxo muy nervioso. Pero puntos que nos levas. Tú posta aquí detrás. Entonces tú saltas. Y aquí os compañeros van a poner una pizarra palabras. Entonces ponen a conducir un... Entonces tú saltas y fas esto. Y él está bien que adivinar. En un minuto, o que consigan que adivine más palabras, gana. O que consigan saltamos. Vale, vale, vale. Pero no nos jugamos de boa fe aquí. A que yo vea. A que yo vea. A que yo vea no. Vas a empezar ti ya, Marcos. Venga. Aplausos, adelante, para Marcos Pérez. Coñedemos ahí. Vale. Vale. Un poco menos nervioso, eh. No, no, no. No, no, no. Voy a buscar las palabras de Marcos para daros o aquei cuando acerteles. Vale. Vale. Realmente no son palabras, son como acción. Vale. Como facer leña. Comer marisco. Es que decir, verbo más predicado. Vale. Pues no me estás liando. Sí, sí. Comer marisco. Vale, comer marisco. Comer predicado. Vale. Venga, va. Va a tomar, decide cantar más cosas ligadas, mejor. Vale, veña. Vamos, vamos. Marcos, coñe forza, que hay un minuto. Venga. ¿Estás preparado? Calle. Venga, arrancamos. Afilar un lápiz. Cortar. Cortar un dedo. Casi. Cortar, cortar unas uñas. Sí. Cortar las uñas. Cortar las uñas. Siete. Salta la comba. Salta la comba. Sí. Sí, salta la comba. Lava los dentes. Lava los dentes. Sí, tres. Asustar. Sí, cuatro. Lava la cara. Sudar, sudar moito. Sudar. Sudar, limparse o sudor. Sí, cinco. Pescar. No, un xarrear. Cermesa. Botar una caña. Sí, seis. Enfadarse. Sí, siete. Poñe eso. Vestirse. Poñe la bombilla. Vestirse. Poñe eso más. Quitar. No, ¿cómo se llama? La ropa. Tende la ropa. Sí. ¡Eh! Ah. Ah, ah. Ah, ah. Comer una magietta. Fio del tal. Fio del tal. Fio del tal. Comer. Comer. Comer churrasco. Sí. Comer. ¡Vale! ¡Bel! ¡Qué desgracia! ¡Bel! ¡Para! 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 ¡No, no! ¡Un aplauso para Marcos por ahí! ¡Vaya, crack! Pero Marcos, ¿cansa moito o qué? ¿Qué? ¿Cansa o no? ¡No, no, no! ¡Estás en forma, eh! ¡Estás en forma, eh! Ahora que te puñeche tipo fino... Marcos Pereiro consigueu que adivinaran exactamente nove palabras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué va ahora? ¿Cómo que irán? Dame igual. Dame igual. Voy a ver, xa! Veña, dale. Deixamos a Eva para al final. Quita, quita las zapatillas. ¡Quito todo! O no sé, no sé, eh! Dame igual, quito o no quito. Quita las zapatillas, no? Sí. Pero igual a ver que as quite, eh. Son fáciles de quitar y puñer esas. É o vú que ten. Quitas problemas, a miño. Pase estar... te xai, deixa. Quito, 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 quito. Quitas... sí, millón, millón, para que no te vayas mancar. Facer una escordadura de nocellos. A ver si no teño un buratillo en los calcetís. ¿Estás listo? Pues venga, arriba, Iván. Bien. ¿Preparado un minuto de tiempo? Mirad el palito, abuelo. Vamos a dar. ¿Preparado, Iván? Veña luego. ¡Tempo! ¿Montar a cabalos? Bien. Caeo, caeo. ¿Qué? ¿Montar a cabalos? Sí, sí, montar a cabalos. Vale, vale, vale. Vale. Eh, eh, pescar. Pescar. Tirar un carrete. Tirar la caña. Algo de cocina. ¿Eh? ¿Qué dices? Algo de cocina. ¿Votar a una tortilla? Algo de cocina. A ver, un huevo. ¿Vantir los huevos? Sí, dos. ¿Sacar cuatro? Sí, tres. ¿Tocar la guitarra? Sí, cuatro. Tirar un abazoca. Cantar. Algo de pelo. Violín. Violín. Algo de pelo. Eh, secar o pelo. Secar o pelo. Casi. Rizar o pelo. No. Estirar o pelo. Blanchar o pelo. Sí, rizar o pelo. Saltar. Cantar. Cantar. Ópera. Sí, cantar ópera. Eh, comer espaguetis. Eh, qué pasa. Eh, calcetar. Sí, exacte. No, calcetar. Eh, chagar a balonman. Chagar a balonman. Béisbol. Pitzer. Eh, tirar. Tirar. Tirar de pedra, su. Sí, tirar una pedra. Xacabote. Ah, no, eh, igual que... Ojo, eh. ¿Qué pasa? Estás atento, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás cansado? Ostras, cansa, Eva. Cuidado, eh. Cospirá. No, no, eh. Pero tú faz crossfit. Sí. Muy a menudo. Cansa. Iván Marínez consigueu... Oito palados. Alganando. Eh, está atentamiento. Para cáncer, moito, sí. Moito. Pero... Uf. Mou. Ven. Guau, pero que pierdes altísimo y casi no se eche vía, eh. Pues ahora... Pero sin embargo, mía se llamasa... A tele, a tele engaña, a moitísimo. O que tú salís. ¿Qué tal? Buah, estoy cuidadito, eh. No, pero no te... No te... No te... No te canses. ¿Qué que faz? Espera, no te canses ahora. Ya estoy cansada. Tens que ir hacia adiante. ¿Cómo hacia adiante? O sea, no centro, ahí. Ah, vale, ven ya. Ahí, 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 ahí. De no correr. Vale. Ven ya. No intentes. Pero no te canses ahora. No. Traemos oxígeno. Tens que superar nove palabras para ganar ya Marcos, ¿vale? Buah. Nada, atentos. Venga. Déjame mirar a tu primera de Eva. Vale, la primera es fácil, eh. Está listo. Estamos. Bien, arranca un minuto de Eva Iglesias. Vamos a la... Saltar. ¿Se va por teléfono? Se va por teléfono. Collero, estatuto de libertad. Pescar, girar, tronar. Abrir. Abrir un paraguas. Sí. Beber. Beber. Un café. Sí, sí, tres. Infadarse. ¿Pero qué pasa? Estou empachada. Sí, cuatro. ¿Qué? Bucear. Bucear. Saltar. Tapar la nariz. Tapar la nariz. Sonar, sonar. Sí. Sonar. ¿Qué? Gol. Gol. Festival. Festival. Festejar algo. Eva Iglesias no festival. Soltar. Bolíbol. Balónman. Eh, estoy aquí. Hola. ¿Qué pasa? Un dejo de aire. Segués. Parar un gol. Siguiente. Vale. Siguiente. Disparar. Disparar. No, cambiar de visión. Sí, siete. Seis. E dar la vuelta. E dar las costas. Evo índice recuperando. Evo índice recuperando. Evo índice recuperando. Oye, pues... Si cansa tanto, es un ejercicio maravilloso. Es fácil. Esto es maravilloso. No. Pero cansa, de verdad. Puedes subir, eh. No, no puedo. Porque eu non podo facer esfuerzos físicos. Tomare. Porque me canso. O traballar, o facer esfuerzo físico. Pasaba allí, conuto varias personas que yo pasaba. Aplauso para me, Iglesias. Vale, vale. Seis. 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 Estaba tratando culpa a eles. Para que non estais atentos. Para un gol era un poco chunga. Pois, como tiñamos previsto, ganador desta primeira edición de... Como dixo, vamos a isto. Que me estás contando Clash. Pode ser. Jumpedition. Jumpedition. Primeiro gañador, Marcos Pereiro. Bravo. Gracias. Vale, Eva, estábamos falando antes da gran velada, que ti tamén vas. Si. Tu sabes algo máis que nos? Tío, tiño que falar moi do. Pero sabes algo máis que nos? No, eu sei que vou ir a cenar con un fan. Alguén que quere cenar con nos. Alguén que quere cenar con nos e que xe fa ilusión. Que mandan un vídeo e dicen Pois eu quero cenar con Eva Iglesias. Pero o tema é íntimo ou non íntimo? Ai, non sei. Tanto non sei, eu non sei nada. Non, tampouco. Se non sabedes vos? Pois sei que temos que ir ali e vamos cenar con alguén que quere cenar con nos. Si non ves? Hai que mandar os vídeos, eh? É que eu non comer nada, non me invitamos. Pero eu vai saltar, vai saltar. Pero eu te vias que non vai. Iván, moitas gracias por vir oxe, Alan Róbera. Que gracias. Para seguir facendo ruido con esta gran velada que vai ser espectacular. E atención, Eva Iglesias. Que vai pasar dentro de media hora? Oh! Dentro de media hora, cando se llaman as 12. Que día é? Ah, é o meu cumple. Bueno, pois... Non digo nada máis. Bueno, hai que dicir algo máis. Non digo nada máis. Non veo, haverá que dicir algo. Abra que pajarón a ronda. Vamos ir a publicidade, despues facemos un sketch e cando volvamos do sketch, xa é o teu cumple e veremos que pasa. Vale? Si, pareces? Bien. Vámonos a publicidade e volvemos para celebrar o cumpleaños de Eva Iglesias. Atención. E aí, vámonos a publicidade. E aí, vámonos a publicidade. E aí, vámonos a publicidade. E aí, vámonos a publicidade.